qué tal mis amigos llegamos al lugar donde vamos a buscar cosas me van a acompañar al recorrido que andas sí pero espérame ahí estoy mirando y ya casi está amaneciendo una rejita está como nada las personas lo ocupan para los animalitos o para los bebés para que no crucen la puerta para que estén seguros o cuando entrenan sus mascotas esto lo usan y una vez que ya crece o ya lo entrenaron pues ya los tiran pero ahí está bienvenidos mi gente bonita ya empezamos bien miren aquí hay otra cosa no sé qué es una carriola ahora vamos a ver qué andas anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño y les contesté la neta traigo broncas con cupido el amor no fue para mí el amor no fue para mí para mí el pisto y los corridos esto es fácil de arreglar miren si ven cómo está colocado y aquí está la llanta lo único que hay que hacer es colocarle de regreso y le ponemos un segurito como estos y se puede arreglar está muy hermoso un árbol de navidad a ver qué hay aquí nada bueno y aquí está el arbolito porque está pesado a ver si pueden ver ahí está lo que sucede es que ya pasó la navidad y las personas ya nos tiran ahí lo dejamos y así comenzamos con buenas cositas encontrando por ejemplo aquí está una patineta tirada es eléctrica y no es gratis estoy seguro que algún niño lo dejó ahí abandonada es por eso que cuando no estoy seguro si es gratis mejor pregunto porque una vez vi bastantes muebles bonitos en la calle pero como que me entró el presentimiento que no eran gratis y pregunté y si el señor me dijo que alguien los iba a recoger los dejó ahí pero no son gratis si los hubiera agarrado y no hubiera preguntado en el problema que me iba a meter así que no todo lo que se ve en la calle es gratis mi gente bonita aquí seguimos y gracias por acompañarme aquí hay unas cosas creo que son gratis gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Ya escucharon que si es gratis. Gracias por ver el video. Ahí está. Me lo voy a echar a la troca en la parte de adentro. Y el caballito está chido y coquetón. Tiene unos ojazos bonitos y es de batería. Me paré aquí solo un momentito porque a ver si ustedes me ayudan. Creo que esto va acomodado aquí. Ahí así. Les estaba comentando a ver si me ayudan. No sé mucho de juguetes. Pero este caballito trae su cargador. Déjenme le quito esto. No sé mucho de juguetes. Entonces es por eso que les pregunto a ver si ustedes saben. Se me hace que sí vale un dinero porque... Tiene llantitas. Y aquí tiene... A ver, déjenme lo volteo para que lo puedan ver bien en el sol. Y aquí tiene para... Que camine. Y aquí trae su botoncito. Y trae llantitas. A ver si pueden ver. Pensé que solo era de... Así como de decoración, pero... Es como una motito. Aquí tiene... Las instrucciones. Guau, me rayé con este juguete. No sé cuánto cueste, la verdad, pero... Si ustedes saben... Me mandan un mensaje. Está grande. Y este juguetito... Ya le coloqué la llantita. Como nuevo. Creo que por eso lo tiraron, pero pues... Muy fácil de arreglar, como les dije. Así se mira adentro. ¿Cómo la ven? Gracias a Dios que... Me bendice todo el tiempo. Tiene buenos detallitos ahí. Muñequitos. Otro árbol de Navidad. Pero aquí están los bolitos. Luego, luego, se siente. Porque... Está pesado. Esa es la única forma que uno se da cuenta. Ya encontramos dos. Salió el sol. Aparentemente, no está frío, pero sí. Pero no me rasgo que ando echándole ganas. Buscando cosas... En las calles de Estados Unidos. Las personas que no han visto los videos de venta de garage. Los invito a que los miren. El contenido se llama... Venta de garage en la USA. Y... ¿Y saben qué? Aquí... Hay dos arbolitos más. Estos sí están vacíos. Porque no están pesados. Creo que estoy mirando un árbol de Navidad ahí. La pregunta es que si está adentro. Puede que sí, puede que no. ¡Chance! Y sí, porque... Está amarradito. Y sí, porque... Está pesado. Así se ve. Y aquí está. Hoy es el día de los árboles de Navidad. Ya tenemos tres. A ver si se los puedo mostrar. Aquí ahí está. Aquí está. Aquí está. Oh sí, una guitarrita. Es como de madera pero tiene buenos detalles me lo voy a llevar a ver si encontremos más cosas por aquí y creo que sí, unas bolsas. En navidad me compré unas para conectarlas a la televisión para ver películas. Y miren, viene completito. Ahí está el otro. Me los voy a llevar a ver si sirven, yo creo que sí. Vamos por esa manguera, se ve que está buena. Este es puro cartón. Pero esto sí me lo voy a llevar. Va a servir para el jardín. Trae estas llantitas. Su manguera. Esto sí se viene. Véngase conmigo por favor. La neta que aquí sí hay casas bonitas. Primera vez que vengo a este lugarcito. Mi gente hermosa, se acabó el recorrido. Solo salí a buscar cosas un ratito porque tengo que ir a trabajar. Hoy entro más temprano de lo normal. Todavía hay muchas áreas donde recorrer, pero eso es lo que está pasando. Pero encontré cosas buenas. El caballito me encantó. Y aquí anda nuestro amigo de la basura. Siempre me la encuentro. Ya somos amigos. Se me cuidan. Y se me portan bien. Adiós.